Ya son varias las bancadas que han citado al ministro de salud Jorge Villavicencio para interrogarlo acerca de los problemas de la red hospitalaria. Pero ante las excusas y negativas para presentarse al Congreso, los legisladores amenazan con interperar. Dos bancadas de oposición han citado en reiteradas ocasiones al ministro de salud pública y asistencia social Jorge Villavicencio. El funcionario se ha excusado en algunas y a otras simplemente no asistió. Ante la negativa, parlamentarios amenazan con solicitar su interpelación. El titular de la cartera saludrista asegura que tiene escaso tiempo de gestión y los resultados se darán poco a poco. Califica de injusto los señalamientos de diputados, pues según él no es su culpa que el sistema de salud esté colapsado. Me quieren echar culpa a mí de todo, de veras, hasta el finuitito me sacaron. La verdad les digo que ellos tienen sus derechos, yo soy ciudadano también guatemalteco, tengo mis obligaciones. Yo he venido aquí respetuosamente, comprendo con las normas de ley porque no me escondo, el ministro de salud pública no está escondido. Y más aún, quiero decirles, no me dejan trabajar porque tengo citas de diferentes lugares por diferentes situaciones. Entre los questionamientos parlamentarios destacan campañas de vacunación contra el rotavirus, abastecimiento de hospitales y fallecimiento de menores por desnutrición, principalmente en el oriente del país. Es un desafío grande el que tengo y, bueno, el señor presidente, como se lo dije en gabinete ya hace algunas semanas, yo tengo ahí las puertas abiertas, mi renuncia cuando él la quiera. O sea, yo no estoy cuidando mi puesta, ya se lo he dicho claramente, yo no estoy dejándome presionar por nadie. No me estoy dejando presionar ni por arriba, ni por el medio, ni por abajo. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. La bancada Unión del Cambio Nacional solicitó interpelar a Villavicencio, pero el juicio político no se ha programado en el pleno. El ministro dijo que su presupuesto tiene déficit y solicitó 722 millones de quetzales para concluir el año. Con cámara Leonel Gurriel, reporta para Noticiete, Ángel Alonso.